Descargar WhatsApp Plus APK en el 2023 se ha convertido en una costumbre para todos aquellos usuarios de Android que quieren disfrutar de una experiencia única mientras chatean con sus amigos a través de la popular aplicación de mensajera instantánea. En este video te voy a mostrar cómo puedes descargar la última versión. Sin más preámbulo, vamos con el video. Primeramente nos vamos a ir a la aplicación de WhatsApp. En la parte de abajo nos vamos a ir a ajuste. Le damos a los tres puntos. Le damos a ajuste. Aquí le vamos a dar a chat. Y en la parte de abajo le damos a copia de seguridad. Aquí ya me está cargando automáticamente. Esto puede tardar varios minutos dependiendo el archivo que tenga. Aquí tengo un tamaño de 2.3 GB. Volvemos en breve. Vamos al link que le dejaré abajo en la descripción. Una vez que lo copien o entren directamente, le aparecerá esto con la descarga. Le damos a descargar. Le damos a descargar de todos modos. Ahí se está descargando. Tenemos que esperar. Buscamos en descarga. Ya se descargó amigos de YouTube. Ahora vamos a instalarlo. Ahora vamos a Chrome. Buscamos en descarga. Vamos a buscar en descarga en el navegador. Le damos a cancelar porque ya la tengo. Y ejecutamos. Y ejecutamos. Instalamos. Esperamos unos segundos. Esto puede tardar varios minutos. O varios segundos. Dependiendo. Ya cuando se instale. Vamos a abrirlo. Le damos a abrir. Y vamos a seguir los pasos. Le damos a permitir. Español. Aceptar y continuar. Aquí ponemos el número. República Dominicana. En el caso mío. Ya ustedes le ponen el país de donde ustedes son. Le damos a siguiente. Le damos a OK. Le damos a continuar. Permitir. Yo le di a la solicitud de llamada automática. Ustedes lo pueden hacer como gusten. Pero para mí este paso es mucho más fácil. Le damos a continuar. A permitir. Aquí me va a buscar la copia de seguridad. Automáticamente. Esperamos unos segundos. Y ahí está amigos de YouTube. Le damos a restaurar. Aquí va a durar un buen rato. Venimos en breve. Amigos de YouTube volvimos. Ah. Esto está un poco descargado. Se están restaurando los mensajes. Esperamos que termine rápido. Está cargando. Vamos a esperar. Ya está en 100%. Le damos a siguiente. Aquí aparece el nombre que tenía. O la descripción que tenía. Y la foto de perfil también. Le damos a siguiente. Y ahí está amigos de YouTube. Todos los archivos que teníamos. Todos los mensajes. Y eso ha sido todo por hoy. 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 Gracias por ver el video.